Felicitaciones a todos los hombres, como van con este camino cuaresmal, recuerden se pueden suscribir en Youtube, el buen Dios Youtube Padre Pedro Justo que tenemos este mismo contenido y que hemos decidido compartirlo en estos dos canales San José tiene muchos patronatos, por ejemplo San José es patrono de la buena muerte, porque en el momento de la muerte de San José la compañía más extraordinaria, Jesús y María, seguramente al lado del lecho de muerte de este hombre justo, piadoso y bueno y con esto pues yo quiero decirte que Jesús de Nazaret amó la vida, pero no le temió a la muerte y luego Pablo va a traducir eso de esta manera, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia si vivimos, vivimos para Dios y si morimos para el Señor morimos, tanto en la vida como en la muerte somos del Señor entonces que dicha gozarnos el instante vital, gozarnos la misericordia de Dios que nos arropa, nos cobija, nos cubre pero sin miedo a la muerte, ahora vivamos con el gozo de la salvación y si hemos de morir, muramos al hombre viejo, al hombre vicioso, al hombre pecador, al hombre mentiroso, al hombre infiel al hombre traicionero, al hombre criticón, en fin yo creo que este tiempo de cuaresma es un tiempo para morir a muchas cosas y renacer a otras porque mientras vamos viviendo vamos muriendo como dice nuestro querido Fray Marco Rodríguez muerte y vida son dos caras de una misma realidad y la verdad es que no hemos salido del vientre materno y ya estamos muriendo por eso San Francisco de Asís llamaba a la muerte hermana muerte para no sentirla ni intrusa ni extraña para ser la parte de la familia y es que la vida y la muerte las dos son familiares a lo que es enteramente humano entonces bueno San José gracias por ser el patrono de la buena muerte y ojalá que mientras vamos viviendo y vamos muriendo tengamos siempre la compañía de Jesús y de María que Dios los bendiga a todos